Y dale, y dale chaparrita ¡Vamos! 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 A cada momento Paso pensando en ti Aunque no te vea Tú estás aquí Y cómo te va Seré mi paciente Toda la vida Te voy a esperar Y nos vamos con los bonitos saludos Hasta allá en Jalquepel Estado de México Ahí para Luz, mi bella Ahí para Sofía Ahí para Cristiano Y para la familia González Cruz Y gracias por escuchar otras músicas Y por los saborcitos Y gracias por escuchar otras músicas Y gracias por escuchar otras músicas A cada momento Vives en mi mente Te llevo en mi mente Te llevo en mi mente Te llevo en mi corazón Cada día más y más Paso pensando en ti Que siempre estoy Que siempre estoy Te reto más a ti Te llevo en mi mente Te llevo en mi mente Te llevo en mi mente ¡Suscríbete al canal!